Acción, reacción, ¿ok? Arran a ustedes el micrófono, por favor. ¿La tiene? ¿Qué van? Suétala. ¡Yee! ¡Bumba! Y la acabía el bumbanero para Mesia. Y se lo damos en tres, tres, dos, dos, uno. Vamos. Al parecer, ya no estábamos pasando. Al parecer no está razonando. No está razonando. Al parecer tú eres blanco. Y yo te estaba apuntando. En lo que sé dividir y les voy a ganar. Pues si tú divides, siempre vencerás. Entonces, si me pongo a calcular, divido a estos atos con una reacción nuclear. Vamos. No hay reacción nuclear, yo sí exploteé. Y lo hice justamente contra usted. Tú no eres tan muerto por lo que yo puedo ver. Soy un guitarrista antiguo, porque acción no enrede. Vamos. Acción no enrede tan padre que tú. Y se llama reacción nuclear. Eso va a derramarte. Claro, es un campo nuclear dentro del parque. Y la única reacción solo es deformarte. Porque soy capaz. Porque me gusta vivir al rap. Voy a rapear hasta el último día. Hasta ser capaz. Y que el cuerpo y el corazón ya no me reaccionen más. Vamos. Reaccionar a la batalla siempre. Un navegador en contra de corrientes. Reaccionando a los vuelos y que sea evidente. A ver lo que te pasa porque cuidas tu garganta. Poco pa' ganarme. A ti tanto falta. Parece el meme de tequila. Esta parca no me gusta matar. A mí me encanta. A mí también me encanta matar personas. Mucho más, sí, es que fuera de mi zona. Ustedes no se dan cuenta, no reaccionan. Pero cuando te diste cuenta tú estabas en coma. No estaba en coma. Te salió mal. Soy Spiderman. Yo suelo reaccionar. A ver si usted la puede cantar. Porque no es neo. Pero sabes esquivar. Wow, le encanta, patética. Gracias a tu rima, tengo una reacción alérgica. Eres muy mal y no puedo respirar. Me reaccionó la nariz a causa de quinalar. Cuando no va a reaccionar tu cuerpo, tu alma y tu mente. Maldito, vas a mentir tú para siempre. No reacciono, despierte. ¿Por qué no reacciono si estoy que toco a corrientes? Tocas a corrientes, pero solo si reacciono. Tranquilo que a esto ni siquiera lo eclorciono. Me hacen recordar a ver a estos monos. Por culpa de tus reacciones, solo tenemos un tomo. Procinando los corrientes. Controla tranquilo de manera evidente tu dialecto. Porque los fumones están fumando tanto hasta que ya no reaccione el cuerpo. Sí, quiero seguir rapeando. No me quites el micro batallando. Porque este MS yo lo reacciono como me encanta y como me tristece. No tristece, hay que interrumpirte. Pero ya la estás cagando junto pa'l tiempo. Mano, tú vas muy lento. Yo soy Goku, reacciona al último momento. No sé lo que pasa porque tú eres cobarde. Hablar de fumones para que salarte. Eres un fumón dentro de este parque. Llegaron los tardes, reaccionaste tarde. Ay, qué ignorante, qué ignorante, qué ignorante. Tú solo dices, tu pideces suelen trabarse. Dices que tarde reaccionaste. Eres un ETS. Reaccionas tarde, sí. Y reacciones, mi pupila se dilata. Inquieto mi push line, ¿cómo reacciona esta rata? No eres bueno esta adenda de mi ventana. Cuento que reaccionas solo con ritmo y con traba. Pero tú no reaccionas es un chiste. Sé que la única reacción será cuando perdiste. Voy a hacer que tomes la mejor opción. Y aún así tu reacción sea mal por lo que elegiste. También es lo que te pasa solamente en este lote. Ahora a ti quieres que reaccionara y que me importe. Pero voy a matar a tu padre, ese escariote. Por favor, el demor de la reacción de Harry Potter. Te quiero escagar por lo que sospecho. Por la cara, perro, con el pecho. Llegaraste tarde por lo que veo, hijo de puta. Que a todos estén en el techo. ¿Sí? ¿Quiénes reaccionaban los míos? En el Bombo y Club, yo reacciono como los pandilleros. Tirando piedras como locos y corriendo en cincuadra. El cincuadra se corre. Pero tranquilo que hoy en día se te inclina esa torre. Espera que reaccione, socorre. Espera que reaccione o que te borre. Voy a matar por lo mejor de nuestras distalias. A partirlo en tu propia área. Manu, no eres bueno, no es necesaria. Soy un Bombo Racer. Mi reacción es instantánea. ¡Y bien! ¡Bum! ¡Fuerte la palma! 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 ¿Qué pasó? ¿Ok? ¡Muy bien! Vamos. Acomodarnos, por favor. Señor del jurado. Quienes decir que pasa la siguiente ronda. Medián su dereguito rápidamente a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva. Estén conformados por Black Knight Crisis. ¡Instalo! Muelve la plama para atrás. ¡Maube y está! ¡Maube y está! ¡Maube y está! Música